¿Qué es la conversación? Pero seguro hay temas en los que especialmente le tocan el alma, especialmente le tocan el corazón, le mueven porque han sido su problema, porque han sido su estorbo en la vida, porque han sido su interés o su pasión. Ahí están todos los temas, así que les invito a que se involucren, que asistan a las asambleas, que escuchen las conversaciones, que manden sus propuestas.